Concio Pilatos Con las actuaciones de Jean Marais, Jim Crane, Basil Rathbone, Leticia Roman, Máximo Cerato, Ricardo Garrone, Livio Lorenzón, Gianni Garco, y John Drew Barrymore en los papeles de Cristo y Judas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Divino César, senadores de Roma, yo acuso al procurador de Judea, Poncio Pilatos, de haber desafiado las tradiciones sagradas de los judíos al confiscar los tributos al templo, con el único fin de erigir lo que hubiera sido un monumento perene a sus ambiciones y a su abuso del poder. Además, su mandato fue tiránico, demostrando odio hacia el pueblo judío cuyo gobierno se le había confiado. Y lo peor de todo, divino César, fue que masacró en el valle de Geserín a una multitud de fugitivos indefensos que habían huido de sus hogares por las injusticias del procurador. Y bien, Pilatos, escuchaste las acusaciones, lamento que tras todos los percances que sufriste en Palestina, tu llegada a Roma te depare una desgracia aún mayor. En vez de que el viejo Tiberio, tu protector, te juzgue, te encuentras conmigo. Cayo Calígula. La diosa de la fortuna no siempre te acompaña, Poncio Pilatos. ¿Tú escribiste esto? Es un delito de lesa majestad. ¿Tú reconociste a un criminal condenado de Galilea como rey de Judea? ¿Acaso olvidaste que el rey de Judea es tu César y nadie más? Poncio Pilatos, el Senado se ha congregado aquí para escuchar tu defensa. Y la escucharemos. Habla. Te lo ordeno. ¿Y bien? ¿Por qué no hablas? ¿Que te hace falta valor? ¿O acaso palabras? ¿Dónde está el valiente soldado de Jamalicus? ¿Acaso hemos perdido al orador más brillante de este foro? Hubo una época en que las piedras mismas combatían cuando Pilatos abría la boca. Su silencio insulta la justicia del César. El César te ha tenido paciencia. Divino César, pronuncia sentencia. ¿Te das cuenta, Poncio Pilatos, que abusaste de los poderes que te otorgó el Senado y el pueblo de Roma? Por última vez, Poncio Pilatos, te ordeno que defiendas tus actos. ¡Habla! Qué triste es vivir para ver al Sanedrín doblegarse ante un pagano. Tenemos que odiar y sonreír al mismo tiempo. El procurador anterior llegó con el cielo nublado. ¿Qué suerte presagiará este cielo despejado para Pilatos? El cielo de Israel es cambiante. Las tormentas se desatan sin previo aviso. La única nube a la que Pilatos y todo mortal debe temer es la que se interpone entre nosotros y el trono de Dios. Pero no la hará desaparecer. Con todas las caras hostiles que nos rodean, es refrescante ver un par de ojos bellos. Es Sara, la hija de Aron Akmasya, el banquero más rico del Oriente. ¡Gracias! 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 En nombre del pueblo, yo, Caifás, guardián de la ley de Moisés, doy la bienvenida a Poncio Pilatos, procurador de Roma en Palestina. Que gobierne con sabiduría, tolerancia religiosa y que traiga paz y prosperidad para su gente. Hemos oído que el emperador Tiberio lo tiene en mucho. Y el Sanedrín reza porque su gobierno sea un justo reflejo de esa estima. Sinceramente deseo que su estancia en este lugar le sea inolvidable. Gracias, Caifás. En nombre de Roma y de mi emperador, le prometo gobernar justamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? Esparrabas. ¡Gracias! ¡Que les capen! Daniel, Daniel, ¿he venido? Tranquilo, traeré ayuda. No te vas a dormir, vete ahora que puedes. ¡Espera, no te la quites! ¡Llévenselos! No, Galba. ¿Por qué no, Pilatos? Yo he venido a construir, no a destruir. Ojalá que no sea nada serio, procurador. Aunque no esperaba que me recibieran con gran júbilo, tampoco esperaba ver morir a mis soldados. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres que nos descubran? ¿Por qué has venido aquí? No lo sabes, Salón. Fracasamos. ¿Y Barrabás? Ya debe estar a salvo en las montañas. Todos escaparon, menos Daniel. Está malherido en el techo de Isaías. Debemos salvarlo de inmediato. Toma. Toma esto. Vamos. Lo rescataremos. ¿Te vio alguien? Sí. Las cuadrillas recorren todas las calles. Cuadrillas, llévatelo. Dijiste que si necesitábamos ayuda, viniéramos contigo. Lo más prudente es que te vayas. Pero Daniel está desangrándose. Morirá. No te preocupes por él. Daniel pelea por la libertad de Israel. Dijiste que nos ibas a ayudar. ¿No es así? Dime, Jonathan. ¿No he cumplido mi promesa? ¿Y lo que es más importante, no estás bajo la protección del Sanedrín? ¿El Sanedrín? Vete ya. Ah, espera. Una pequeña ayuda. El dinero abre un sinnúmero de puertas. Y recuerda esto. Si mi nombre llegara a ser mencionado, ya nadie, ¿oíste? Nadie podría seguirlos ayudando a ustedes. Ni siquiera el Sanedrín. No hay nadie. Ahora vete. ¡Atrápenlo! ¡Ese! ¡Ese! ¿Qué tal si habla? Los romanos saben hacerlos confesar. Nadie se atreverá a forzarlo a hablar. Y en todo caso no hablaría. Es valiente y pelea por un ideal. ¿Y qué me dices del otro? Del muchacho que está herido en el techo. Está muriendo por el mismo ideal. Pilatos, han llegado los delegados. Y los tribunos del pueblo solicitan audiencia. Primero los delegados. En unos días estará bien. Al menos hubiera podido capturar a Barrabás. Ah, Galba, eres un soldado valiente, pero un mal político. Toma esto y cálmate. Los delegados. De Galilea, Samaria y Judea. Espero que no sea nada serio, procurador. Mi primera condecoración en Palestina. Ustedes son mis administradores regionales y deben entender a Roma. El emperador Tiberio me comunicó su preocupación por la situación actual de Palestina. Y hoy he podido apreciar lo difícil que debe ser gobernar a este pueblo. Aunque tal vez me equivoque. ¿Qué disturba la paz de tu región? Barrabás, procurador. Roba, saquea, ataca caravanas. Y ahora, atenta contra su vida. ¿Por qué no lo han capturado? Usted vio la situación, procurador. Quiero una explicación, Galba. Cada vez que lo vamos a capturar, alguien lo oculta o lo protege. Los eventos de hoy no pueden ser atribuidos a un simple bandido. Alguien le debe haber pagado. Y pagado bien. Yo descubriré a su protector. Y cuando llegue ese día, no tendré piedad de quien osó desafiarme a mí y a la autoridad de Roma. ¿Y tu región? Galilea está en paz. El rey Herodes prefiere ocuparse de su joven esposa que de la política. Menos peligroso y mucho más divertido. Sí. Lo único que le molesta es un nuevo profeta. Un nazareno que sermonea a los pobres. Ellos lo escuchan y lo consideran su maestro. Si ese hombre molesta a Herodes, ¿por qué lo deja predicar? Mera superstición. Desde que Herodes mató a Juan Bautista, otro predicador, le han pasado muchas cosas. Igual que en Roma. Aquí tiene los reportes de Samaria. Ah, casi lo olvidaba. Entiendo que tu región es la más pobre. Sí. Y la falta de agua agrava la situación. El Sanedrín se niega a dar fondos para construir un acueducto. Si ha rehusado, pero si el Sanedrín tiene muchos recursos. Tirso, que pasen los tribunos. Enseguida. Son Nicodemo y José de Arimatea. Siempre nos han apoyado y siempre han sido fieles. ¿Son ustedes miembros del Sanedrín? Procurador, José y yo únicamente somos representantes electos de nuestro pueblo. Y como tales, su labor es velar por los intereses de su gente. Y el hecho de que se nieguen a apoyar el acueducto me lleva a la conclusión de que su religión les niega el agua. Nosotros no podemos financiar esa obra. Pero si es para su propio beneficio. Para mi pueblo el acueducto solo es una glorificación militar. Si lo es o no, solo Roma podrá decidirlo. Procurador. Nosotros respetamos la autoridad de Roma. Pero sea comprensivo. El Sanedrín se basa en nuestras leyes, que son muy antiguas. Las contribuciones que el pueblo hace al templo son para la mayor gloria de Dios. No del hombre. Galba. Miembros del Sanedrín. La primera orden que dicto en Palestina... ...es que el acueducto se empiece a construir en un mes. Cubran su costo con un nuevo impuesto. Pero, Procurador... ...gracias por sus reportes. Nicodemo, tu pueblo pronto disfrutará de los beneficios de la valiosa tierra que Dios les dio. Pero es que un nuevo impuesto será intolerable, Procurador. Además, los judíos ortodoxos no pueden tocar las monedas romanas. Y los cambiadores de dinero han explotado la situación... ...acaparando todo el dinero romano y devaluándolo a la mitad. ¿A la mitad? ¿Quién dirige esa manipulación? El banquero más rico de Palestina. Aarón Acmasia. ¿Y el Sanedrín permite tal corrupción? Aarón es un hombre muy poderoso. La gente de Palestina debe sentir que la ley romana está aquí para protegerla. Y ese banquero va a servir de ejemplo. Pero si no hay pruebas contra él... ...¿para qué quiere enemistarse con el elemento más fuerte en Palestina, el Sanedrín? Nicodemo, me doy cuenta que eres un hombre de gran valía. Pero Roma no teme a nadie. Los tiranos y la gente deshonesta no entran bajo su protección. Arresten al tal... ...Aarón Acmasia. ¡Abran la puerta! ¡Vayan! ¡Abran la puerta! ¡Ábranla! ¿Dónde está tu amo? ¡Llámalo! Pero es que... ¡Dije que lo llames! ¿Con qué derecho da usted órdenes en la casa de mi padre? Mi padre está bajo arresto por orden del procurador Poncho Pilatos. Mi padre no está aquí. Se fue a Jerusalén. ¡Registre las habitaciones! Pronto sabremos si dice la verdad. No tienen derecho a estar aquí. Y exijo saber de qué se le acusa. El procurador se lo dirá. Los romanos no son la única autoridad en Palestina. Avisa al Sanedrín que se está cometiendo una injusticia. ¡Nadie sale de aquí sin mi permiso! Esta es mi casa y yo doy las órdenes. ¡Vendrá conmigo! No obedezco las órdenes de los opresores de mi pueblo. Tenga cuidado. No se vaya a cortar con su lengua. ¡Largo! ¡Paganos! ¡Los maldigo! ¡A todos ustedes! ¡A Roma, a su emperador! ¡Desgraciados! ¡Arréstenla! Ya verás lo que le pasa a los que insultan a Roma. No hay nadie en la casa. ¿Dónde está tu padre? Está en Jerusalén. ¿Por qué no lo buscan allá? ¡Llévense! Sara. Sara es una muchacha muy valiente. Bismo. Te digo que toda cesarea está hablando de su arresto. Hay que ser mal padre para permitir que una hija sufra. Dicen que Aarón se esconde en Jerusalén. ¿Oíste eso, Barrabás? Sí. ¿Por qué no le ayuda al Sanedrín después de todo el oro que donó para el templo? A mi parecer el Sanedrín nos está usando. Cuando ya no nos necesiten se desharán de nosotros. Nos dieron armas para liberarlos del yugo romano. Y estas mismas armas pueden ser usadas contra sus tiernas gargantas. Si nos tratan de traicionar. A ver si saben pelear. Miren. Los tardamos un poco, pero conseguimos todo esto. Vean esto. No podías pasar por el centro del Sanedrín, ¿verdad? Fue esta abajo. Daniel. Está vivo. Daniel, nos dijeron que habías muerto. Escapé. ¿Dices que escapaste? ¿Quién te dio esto? Él. ¿Quién es él? Apuesto a que vino de espía. ¿Te vendiste a los romanos? No. Estaba huyendo de los romanos. En el camino me encontré a un hombre extraño. Él me miró. ¿Qué quieres decir con eso? De una manera extraña. No puedo explicarlo. Hasta su forma de hablar era diferente. Él me curó las heridas y dijo, estas heridas le darán gloria al Señor y no te matarán. ¿Darán gloria a qué? Dime, Daniel, ¿quién era ese hombre? Jesús de Nazaret. Dijo que ese era... Él nos haría luz. ¡Levántate! ¿Y qué dijo? Dinos, por favor. Dijo, por seguirme seréis perseguidos. Pero vuestro será el reino de los cielos. Eres un niño idiota. Habla como un pobre mendigo en la carretera. Daniel, Daniel. ¿No sabes del paradero de Jonathan? ¿Qué le pasó? Dime, dime. Lo metieron a prisión. ¿En dónde? En la cárcel de Cesarea. En unos días peleará contra los demás prisioneros en el lago de los Caimanes. ¡Oh, no! ¡Qué cosa tan terrible! Y no llores, Jessica. Por favor. Daniel, no puede morir. ¡No puede morir! ¡Tengo que salvarlo! ¡Oh, no! Jonathan. 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 ¿Cómo es que estás aquí? Tenía que verte. ¿Cómo pueden hacer esto? Poner hermano contra hermano. No puedes morir. ¡Ts... ¡Ts... ¡Ts, ts! ¡Ts, ts! ¡Ts, ts, ts! ¡Ts! ¡Ts, ts... Tirso, ¿quién crees que venza? Uno, dos, uno, dos, uno, dos La verdad, a mí me gustan los rojos Yo apuesto a que ganan Debes estar decidido a perder Yo le apuesto al bote verde Uno, dos, uno, dos Fue rápido Uno, dos, tenemos que ganar Uno, dos La tripulación que venza será puesta en libertad Uno, dos, uno, dos Mira Tirso, ya perdiste tu dinero El verde va ganando No debes cantar victoria Galva, mira al rojo Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos El bote de Jonathan ganó Pronto estará en libertad Cayo Lucilo ha llegado de Roma Cayo Lucilo está aquí Debe traer un mensaje del emperador Pero si te muerga ¡Gracias! 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 Bienvenido, Lucilo. Ave Pilatos de Tiberio. Gracias. Propongo que brindemos por el emperador. Es vino de Palestina Muy bueno Asegura al emperador que el nuevo acueducto será terminado en menos de un año Iberio te tiene plena confianza Sigue así y llegarás muy alto en Roma ¿Qué hay de mi esposa? ¿La viste? Vi a Claudia en Capri El emperador la trata como si fuera su hija Ven, las visitas nos esperan ¡Gracias! 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 ¡Viva el emperador! Gente de Cesarea La alegría con la que celebran el cumpleaños del gran emperador Tiberio Me demuestra que no sienten el peso de nuestra espada Sino más bien el ala protectora de Roma He cumplido la promesa que hice a mi llegada El acueducto pronto conducirá el agua hasta sus casas Nunca había visto tal entusiasmo en esta gente El pueblo sabe cuando alguien se preocupa por su bienestar ¿Todo irá bien mientras sus intenciones no interfieran con su religión? Pienso respetar sus creencias ¿Qué nuevas hay de Arón Akmashia? Dicen que está escondido en Jerusalén Su cobardía es más fuerte que el amor por su hija Cuando veas a mi esposa Dile que lo único que me hace falta aquí es su afecto y mis hijos Iré a Capri con ese único fin Te lo agradezco ¿Qué pasa? La prisionera escapó, huyó en esta dirección ¿Y qué estás esperando? Atrápala Oh, la hija de Arón Akmashia ¿Amas la venganza más que la libertad? Para mí no hay libertad sin venganza Después de todo, por culpa de tu padre es que estás prisionera Sí, creo que harías bien en vengarte de un progenitor tan ruin y tan cobarde No es cierto, mi padre no es ningún cobarde Ya llegará el día en que tema a su nombre Ya temo a su nombre, mi pequeña tigresa Toma Adelante, haz otro intento Lo odio No deberías odiarme por cumplir con mi deber No te arrodilles, Sara Debes tratar de comprenderme Cuando te pregunten qué clase de hombre es Pilatos Cuanto menos admite que soy justo Guardias, vengan ¿Quién vigilaba a esta mujer? Yo, señor ¿Dejaste tu puesto? Me llamaron, señor Descuidaste tu deber Ustedes dos, arréstenlo y pónganlo en la celda donde estaba ella Sara, como tu celda está ocupada, ya no puedes regresar ahí Quedo en libertad Mientras no trates de huir del palacio Guardia, que Galba se haga cargo de ella Pero, Pilatos... Ve con ellos Antes de que cambie de parecer ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo le llevó a Cayo Vitelio construir el acueducto de Siria? Tres años, procurador. Nosotros lo haremos en mucho menos tiempo. Quiero que los trabajadores tengan agua y comida en abundancia. Muy bien, procurador. Paré las órdenes enseguida. Sara. Qué encantadora te ves. Me da gusto que hayas venido. No tenía otra opción. Ahora veo por qué estabas tan contento. Sí, estoy muy contento. Pronto el agua fluirá sobre los arcos. Agua limpia de las montañas. Y cuando llegue ese día, tu pueblo grabará mi nombre en piedra. Mi pueblo estará agradecido por tus magnas acciones. Tú llenas nuestras vidas con arte, con filosofía y hasta con poder. Nosotros vivimos para Dios. Nuestros pensamientos empiezan y acaban con Él. Solo el nombre de Dios puede ser grabado para la posteridad. Qué extrañas son las creencias del pueblo judío. Es sorprendente. ¿Cómo pueden descubrir qué es el progreso cuando sus leyes religiosas los aprisionan? Mi pueblo besa y adora las cadenas que lo inmovilizan. Recuérdame que dicte esta orden. Bien, desde hoy quedan prohibidas las cadenas en Palestina. Las cadenas por sí solas no esclavizan a nadie. Oye eso. Escucha lo triste de su cantar. ¿De qué habla su canción? De nuestros conquistadores. Asiria, Babilonia, Egipto, todos nos derrotaron. Y nos convirtieron en esclavos. Ellos ya no existen. Pero los judíos seguimos aquí. Y seguiremos existiendo eternamente. Ajá. Me complace el informar que la construcción del acueducto sigue adelante. Nicodemo. ¿Qué sucede? Procurador. El Sanedrín ya discutió su petición. Lamento informarle que la mayoría se opuso a la construcción del acueducto. Desafiaron mi autoridad. No les permitiré interrumpir la obra. ¿Va a imponer un nuevo impuesto? No. Mis soldados detendrán a las caravanas que llevan tributos al templo. No puede hacer eso. Se les ordenará que confisquen la mitad. Pero eso es un sacrilegio. No puede ser un sacrilegio usar el oro del pueblo para beneficio del pueblo. Traigan a Galva. Pilatos. Por favor, le ruego que no lo haga. Nicodemo. Mi decisión está hecha. Espero no perder tu amistad. Procurador, su esposa ha llegado dentro. Padre. Marco. Pero si ya eres todo un hombre. Claro que sí. Ya sé usar el arco. ¿De veras sabes usar el arco? Vas a ser útil. Muy bien, Marco. Ah, mi hija preciosa. Madre. Esta niña es toda una dama. Tirso, cuida a la princesa. Será un placer. ¿Y qué te pareció el viaje en barco? Hubo una tormenta muy fuerte y por poco nos hubimos. ¿Alguna tormenta? Me vas a tener que contar todo en detalle cuando regrese. Claudia. Tuve suerte de estar aquí para recibirte. Pero de veras tienes que irte. El acueducto, Claudia. En este país siempre hay problemas. Nada resulta como lo planea uno. Querida Tirso, qué gusto tenerte aquí en Cesarea. Tirso te llevará a tus habitaciones. Claudia. Disculpa que te deje ahora. Pero entiendes lo que pasa, ¿verdad? Hasta pronto. Pero hay tanto que quiero saber. Tanto que quiero decirte. Sí, lo sé, querida. Pero en este momento... Poncio. Cuídate mucho. Es un gran placer verlos. Nidia. ¿Cómo están? ¡Muévete! 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 Bienvenido, Rabino. Su presencia nos honra. Veo que los esclavos trabajan rápido, procurador. Sabemos organizarlos, Rabino. Nuestro sistema nos... ¿Obliga a robar caravanas indefensas y a financiarse con dinero ajeno? ¿Todo eso es parte de su sistema? Los tributos al templo son contribuciones hechas por el pueblo judío para su propio beneficio. Y este acueducto los beneficiará a todos. El oro guardado no sirve para nada. El procurador no tiene el poder de decidir cómo se han de usar los fondos del templo. Yo les suplico que dé libre paso a nuestras caravanas o se atendrá a las consecuencias. Sin dinero, esta obra se detendría. Pues que se detenga. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Rabino, ¿me está amenazando? El Sanedrín no amenaza, ni tampoco favorece la violencia física. Le imploro que haga caso de mi súplica. Wilson, ¿por qué no están trabajando los hombres? Protestan contra la obra, procurador. Usen el látigo. ¡Todo mundo ha trabajado! ¡Avenganse! 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 ¡Romano! ¡Sacarán caro este abuso! Ahí tiene su respuesta, Rabino. Procurador, nosotros maldecimos esta construcción y lamentamos como hombres de Dios la sangre que ha de correr. ¿Aún estás despierta? Debería ir a dormir, señora. Él no va a venir. ¿Por qué crees eso, Dirce? Pilatos no la quiere en Palestina. Cuando un hombre muestra tal indiferencia... Buenas noches, Dirce. ¡Buenas noches, Dirce! ¡Buenas noches, Dirce! ¡Buenas noches, Dirce! ¡Buenas noches, Dirce! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Dirce! Creo que mañana me iré. Claudia, te visitaré con frecuencia, te lo aseguro. Y cuando el clima enfríe un poco, los llevaré a todos a Jerusalén. Buenas noches. Claudia. Oye, Marco, ven a jugar. ¡Quítate de aquí! ¡Largo! ¡Lárguense! Ven con nosotros. Después. Mamá, estuve pescando. Yo también. Sé que no me corresponde aconsejarla, pero no debió haberse ido de Cesarea. Una esposa no puede exigir afecto. El César favoreció a su esposo por usted e igual puede arruinarlo. No lo puedo perdonar. Pero no importa. Pasaremos una breve temporada aquí y luego nos prepararemos para el viaje a Roma. Pero él no lo ha autorizado a irse. El procurador no puede decirme que no. ¿Dónde están los niños? Allá, en la entrada. Vosotros habéis oído que se ha dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, aquel que os golpease en la mejilla derecha, ofrecedle la otra también. Y si alguien os demandase y os quitara la camisa, dejad que se lleve también vuestro manto. A quien os pida algo, dádselo. Y no volváis la espalda a quien os pidiese prestado. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, ya que de los niños es el reino de los cielos. Y quien no aceptare el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Si alguien pecare contra vos, reprendedlo. Y si se arrepintiese, perdonadlo. No juzguéis para que no os juzguen, pues con los juicios que juzguéis seréis juzgados, y con la vara que me dais seréis medidos. ¡Vamos! ¡Claudia! Nos detuvimos para abastecernos de agua. Permítame extender mis saludos a la sobrina del emperador. ¿Pero no estaba usted con el profeta? Yo siempre estoy con él. Siempre. Entonces, lo conoce muy bien. Sí. Lo he acompañado desde la primera vez que lo oí predicar. Él habla... de la verdad. Y solo de amor. Yo renuncié a todo lo que tenía, a todas mis posesiones terrenales para seguirlo. Es que... solo mediante Jesús, solo mediante ese hombre, se podrán restaurar sobre la tierra los reinos de Israel. Sí. Ese es mi sueño. Y cuando llegue ese día, me tendrá a su lado. Si Roma... si Roma le ayudara, se ganaría la gratitud de todo el pueblo judío. Diga... dígale eso al procurador. Entonces, usted lo conoce bien. De lo que usted habla, yo no sé gran cosa. Pero tras haberlo escuchado a él, sé que necesito sus enseñanzas. Sus palabras le dan otro significado a la vida. ¿No dijo él, perdonad y seréis perdonado? Sí. No odies al pecador, sino al pecado. Pues el pecado... es tu propio odio. Sí. Sí, creo que ya empiezo a entender. ¿Quiere decir que hablará con su esposo? No lo sé. ¿Quién es usted? Judas. ¡Oh, Dios mío! ¡ chunkle back, Dwight! No te구ja, no te pongas en el caer en el pecado. ¡Sog怎么 scares its magягies! Gracias, señorita Una limboza, por el amor de Dios Una limboza Sara Padre Padre Mira lo que te traje Tu perdón El mismo Pilatos lo escribió Eres libre ¿Por qué te lo dio a ti? ¿Por qué? Nunca más lo volveré a ver Hiciste todo esto por mí Amaste a un pagano Responde Respóndeme Sí, sí lo amé, padre Sé que es un pagano y que es romano Pero en el corazón Estás maldita Sí Lo sé, estoy maldita Por las penas que ocasioné a su esposa Y a sus hijos Por eso Tuve que huir de Cesarea Huiste ¿Le quitaste eso y huiste de él? Sí Que Dios descargue su ira contra ese hombre Solo piensas en vengarte de aquel que te perdonó Hasta intentaste matarlo Yo no soy Barrabás Él levantó su espada porque tu voz y tu dinero se lo ordenaron ¿Cómo te atreviste? Logramos devaluar la moneda romana en un 30% ¿Compramos más? ¿Claudia? Claudia Tengo que hablar contigo Aquí no ¿Me has perdonado? Tus hijos y yo hemos vuelto ¿No contesta eso a tu pregunta? No Quiero oírlo de tus labios Sí, te he perdonado ¿Has olvidado la afrenta que te hice? Y aún así ¿Me has perdonado? ¿Mi amigo Nicodemo te persuadió? No ¿Entonces quién? Un joven predicador Con quien ni siquiera hablé Pero cuyo mensaje entendí El amor no es amor sin la capacidad de perdonar Claudia Cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Sacerdotes Escribas Y devotos miembros del consejo Hemos sopesado todos los argumentos Y cada uno ha votado según ha creído justo Pilatos ha usado la fuerza Para obtener su dinero Cada día le roba al templo Los tributos del pueblo La cuestión Está clara O nos oponemos resueltamente al pillaje y al abuso O nos doblegamos ante Pilatos Y nos ponemos en manos del señor José ¿Tienes la decisión? Sí, Caifás Dánosla La mayoría ha optado por el uso de la fuerza Esa es la decisión El veredicto El veredicto es irrevocable Y como sumo sacerdote Me atengo a sus deseos Pero mi corazón se llena de vergüenza Pilatos se ha burlado de nuestras veneradas leyes Tomar represalias no es vergüenza La venganza es mía Dijo el señor A con quienes se atrevan a desafiar las leyes sagradas de Dios Miembros del Sanedrín Poncio Pilatos es solo un administrador Él ve nuestras necesidades y trata de satisfacerlas Yo soy su representante electo Les pido que me den su confianza ¿Cómo esperan que un soldado romano entienda el alma judía? Sí Oh señor Tus siervos derraman sangre en tu nombre Mejor nosotros que ellos Barrabás Sí, Barrabás ¿El templo se va a liar con un bandido maldito? ¿Por qué no? Es el único que nos puede ayudar Págale bien a Barrabás Y él protegerá las caravanas Hablaremos el único idioma que los romanos entiendan ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y como esta elección les vamos a dar muchas más Entreguen todo lo que tengan a mis hombres ¿Qué hacemos con los prisioneros? Mátenlos de inmediato Solo el tributo necesario llegará al templo Yo siempre cumplo mis promesas Barrabás Esto es un vil robo Te pagamos para que liberaras a mi pueblo No para esto ¿Qué? Mira Nuestros ideales están manchados de sangre Mis hombres no se pueden alimentar de ideales Has destruido la dignidad de los hombres libres Te desprecio Eres un... Si quieres venir con nosotros Tendrás que vivir de ideales Israel Israel Nuestras voces te llaman ahora Fue una masacre Y luego Barrabás despojó a la caravana de todo Menos de los tributos para el templo Un gesto noble de un bandido Ha llegado la hora de crucificar a unos cuantos rebeldes La violencia será castigada con la muerte El águila romana se elevará sobre el templo Roma manda en Palestina Calma Tirso Partiremos enseguida a Jerusalén ¿Qué? Desde el mundo Tendría a Jerusalén PUSIERON SUS ÁGUILAS SOBRE EL TEMPLO PUSIERON SUS ÁGUILAS SOBRE EL TEMPLO Nicodemo ¿Por qué están llorando y gimiendo de esa manera? El hombre tiene sentimientos que no pueden ser reprimidos El pueblo invoca a su señor ¿Qué clase de Dios puede tolerar esos lamentos interminables? Es un Dios comprensivo Él sufre por cada uno de nosotros Pilatos No puedes destruir las creencias de mi pueblo Ordena que quiten las águilas del templo Cuando yo dicto una orden... El sumo sacerdote solicita audiencia Que entre Dice que no puede entrar en la casa de un pagano ¿Por qué no? ¿El suelo mancharía el borde sagrado de su manto? Caifás quiere hablar ante todo el pueblo Caifás Presumo que tu pueblo respeta el alto cargo que ocupas Ordenales que abandonen la plaza No puedo hacer eso Cuando se profana la casa del señor Sus siervos expresan su pesar Cada hombre escucha su conciencia No crea procurador que podrá pisotear a nuestra religión Con cada acto de persecución Se fortalece la fe de un hombre Cuando quiten las águilas Mi pueblo se irá Yo solo obedezco las órdenes del emperador Tal vez el emperador haya cambiado de opinión Sobre nuestras costumbres Y sobre los privilegios que siempre ha otorgado a nuestra religión Quiero ver el mandato de Tiberio ¿El mandato? La orden que le permite proceder de este modo Si tal documento existe Usted solo cumple con su deber Y estamos en libertad de dirigir nuestras súplicas Directamente a su amo Yo soy amigo del César La amistad es una cosa frágil, procurador Nuestros espías llevarán con gusto su reporte a Tiberio Puede acabar ante los tribunales, procurador Maneja usted bien las palabras, rabino Pero úselas para controlar a su pueblo Haga que se vayan El símbolo imperial nunca llacerá a los pies de estos fanáticos Procurador Quien no escucha la voz del señor Se condena para siempre Tenía el señor esperanzas de que la razón hiciera innecesario el uso de la fuerza. Talba. Ya sabes qué hacer. ¡No! ¡No! ¡Abandonen la plaza o usaré la fuerza! ¿Ven los tejados de su templo? Cuando la luz del sol ya no los toque, mis soldados emplearán sus armas. Pilatos, quita las águilas. No será una muestra de debilidad, sino de generosidad. ¡Tomen sus posiciones! Escucha nuestras oraciones, señor. Libéranos de nuestro opresor. Ayúdanos contra la adversidad. Amén. ¿Quieres destruir en un día todo el bien que le has hecho a este pueblo? Míralos. Sus vidas dependen de tu clemencia. Los judíos no podemos aceptar que se nos imponga una imagen labrada. Moriremos protegiendo el templo del señor. Mátenos a todos, Mátenos a todos, hombres, mujeres y niños, pero a Dios nunca lo matarán. ¡Guardias! ¡Desembainen! Procurador, ordene a sus soldados que quiten las imágenes labradas. Pilatos, recuerda que ellos también tienen hijos. Ten compasión de ellos. ¡Poncia, Pilatos, ten piedad de nosotros! ¡Mata a nuestros hijos si quieres, pero no dejen las ángelas sobre el templo! ¡Embainen sus espadas! ¡Pueblo de Israel! Las espadas romanas nunca se mancharán con su sangre. Hay quienes desean destruir el lazo de amistad que nos une, pero hoy no han triunfado. El único triunfador ha sido mi amor por la gente. Vuelvan en paz a sus hogares. Y aunque siempre gozarán de la protección romana, les prometo que bajaremos las águilas romanas. ¡Pues, mi vida! ¡Pues, mi vida! ¡Que bajen las águilas romanas! ¡Pues, mi vida! ¡Pues, mi vida! ¡Pues, mi vida! ¡Si queremos gozar de la protección romana! ¡Pues, mi vida! ¡Pues, mi vida! ¡Pues, mi vida! ¡Pues, mi vida! ¡Ay! Escuchen lo que digo. ¡Ladras del Hijo del Hombre! Mis ojos no lo vieron, pero mis oídos al oírlo llenaron mi alma de vida Jesús dijo, yo soy la resurrección y la luz Y aquel que en mí creyese, aunque estuviese muerto, vivirá Luego quitaron la piedra y él dijo, Lázaro, camina Y él que estaba muerto, caminó ¿Y tú cómo sabes si no ves? ¿Qué otra cosa dijo tu nazareno? También dijo, si alguien nos golpea la mejilla izquierda, ofrecedle la derecha Tú eres Marabás Tú debes poder ver Reconozco tu voz, uno de tus ataques me costó los ojos que Dios me dio para ver ¡Papá! ¡Papá! ¡Préndanme fuego a la aldea! ¡Papá! 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 a tu nazareño querer de ayudarte. ¿Qué pasa, Simón? Barrabás se ha vuelto una grave amenaza para nosotros. Por lo que a mí respecta, ya no lo necesitamos. Entonces dile que deje de matar a nuestra gente. ¿Tú crees que puedo hacer todo lo que tu Sanedrín me pida? ¿Sabes que Barrabás está instigando a las tribus nómadas de Samaria para que se rebelen contra Roma? Está tratando de que se alíen con los esclavos rebeldes del acueducto. Te advierto que el Sanedrín no quiere saber nada del asunto. Samaria y el acueducto, ¿no? Y como nuestra religión se impuso a las águilas romanas, debemos demostrar lealtad hacia los romanos. Conozco a Barrabás y a su amor por el oro. Y también sé qué términos entiende. Gracias, Aarón. Será un alivio para el Sanedrín que se detenga el pillaje. Hasta luego. Melnick. Melnick, ¿qué recompensa ofrecen los romanos por Barrabás? Cien cestos. Amigo mío, te voy a encargar una tarea muy agradable. Ve y busca al comandante Lucio Galva y dile que si te da 500 cestos, le podrás informar del paradero de Barrabás. Por esa cantidad no creo que les vaya a interesar. Tal vez tengas razón. Pero ¿cuánto crees que estén dispuestos a pagar para saber de una revuelta en Samaria? Esa puerta, ahí está. Atrápenlo. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! Se lo merecían por habernos tratado como a perros. Cuando sepa de la revuelta, Pilatos enviará a sus legiones. Y recibirán el mismo trato que estos soldados, por la diferencia de que ahora usaremos sus propias espadas contra ellos. ¡Por fin! ¡Barrabás! ¡Ya era hora! No, ninguno de ellos es Barrabás. ¿Dónde está Barrabás? ¿Quién eres tú? Barrabás ha sido capturado. ¿Capturado? ¡Desertaste de su banda! ¡Eres un traidor! Yo no estoy aquí para traicionarlos. He venido a ayudarlos. Esta es su tierra. No la destruyan. Solamente tenemos a un enemigo. Roma. Las legiones de Galva marchan sobre Geserín. ¿Por qué no voltean hacia el enemigo? Miren el futuro. Sí, tiene razón. ¡Que muera Roma! Pelearemos con las armas que tenemos. Y nuestro odio será tal que nuestras fuerzas se triplicarán. Es mejor morir que ser esclavo. ¡Síganme! ¡Vamos! 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 ¡Que fueran los bombarros! ¡A la carga! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No llores. Algún día nuestros seguidores ganarán la batalla. ¡No me abandones! Jessica, el Señor protegerá a nuestro pueblo. Habrá una señal. Ve a Jerusalén a esperarla. Debes estar ahí para celebrar las fiestas de Pascua. ¡Ay, Jessica! ¡Oh, Jonathan! ¡Jonathan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es el hijo de David! ¡Hay que coronarlo! ¿Cómo es eso lo que él quiere? ¡Viva! 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 El Sanedrín nunca le perdonará a ese nazareno El que haya corrido a los prestamistas del templo Eres tú Judas Iscariote Pensar que antes eras un hombre rico Mírate ahora Sigues a un fanático Cuando mi maestro restaure el reino de Israel Habrá riquezas para todos Mi pobre amigo No solo perdiste tu dinero sino también tu inteligencia ¿Has puesto atención a lo que tu maestro dice? Él no habla sobre un reino aquí abajo Él habla sobre algo allá arriba Un reino en las nubes ¿A qué te refieres? Llegará el día en que yo me yerga a su lado Judas Es difícil erguirse sobre una nube Aún para un rey Respeta al hijo de Dios Yo voy Voy a rezar por ti Aarón Rezaré Judas Iscariote ¿Por qué razón has vuelto? ¿Te envía él? ¿Crees que puedes regresar con nosotros Y recibir ayuda Con solo ofrecernos tu alma? Yo siempre he hablado con mi alma en la mano Y no he olvidado su ley Yo no veo tu alma en esta mano abierta No veo nada Nada más una mano vacía Judas Que pide ayuda Por favor Yo no les pido ayuda Les pido Que entiendan a mi maestro ¿Por qué lo has abandonado? ¿Dijo abandonado? Yo Sí Yo Huí, escapé ¿Por qué? Sus ojos No soportaba su mirada Su manera de mirarme Aun cuando Me daba la espalda Yo Yo sentía que me leía El alma Leía palabras Dentro de mi corazón Palabras Que nunca le dije ¿Y por qué sigues a ese hombre? Yo vi en él La culminación del sueño El restablecimiento del reino de David Tal como fue profetizado Al principio creí que era su intención Y él me amaba más que a nadie Porque lo había adivinado Era 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 Como un acuerdo secreto Entre nosotros Pero aguardé en vano La realización de ese sueño Y ahora sé que me equivoqué Al juzgar sus ideas Él no hablaba De un reino terrenal Solo profetizaba Sobre Algo En otro mundo Donde no podía yo erguirme a su lado Tal vez Tal vez Él ya había escogido A otra persona Otro mundo Escogido a otro Tenemos que seguir escuchando Las divagaciones De este loco Déjalo hablar, Simón Esta noche Esta noche cenamos juntos El grupo entero Y él hizo De repente una extraña acusación Dijo que uno de nosotros lo Traicionaría Y a todos nos sobrecogió La tristeza Traicionarlo ¿Por qué habría de traicionar Un discípulo a su maestro? Tal vez Por tener dudas ¿Por eso? Sí ¿Y quién no ha dudado En alguna ocasión De su maestro? Y tú Así es Y no lo amo yo Más que nadie Pero no lo traicionaré Ni traicionaré al templo Debemos encontrarlo Esta noche Y hablar con él Sí Sí, hable con él, Rabino Y dígale que no lo he traicionado Salgan Salgan Pero no se vayan Ven acá Hijo mío Te hablo de Rabino a Rabino De viejo a joven Los que somos maestros Tenemos un deber Para quienes nos escuchan Se te ha acusado Ante mí De blasfemia Dime ¿Eres tú el Mesías? Mírame Mira mis viejos ojos Cansados y rojos De angustia Nublados por toda una vida En busca de la verdad Si no lograra reconocerla Ahora Entonces mi vida Habría sido en vano Si hubiera quienes Pudieran reconocer Al hijo de David ¿No estaría yo Entre ellos Tal vez? Mira Hijo mío Eres un joven de Nazaret Amado por sus padres Y por la gente de su pueblo Confiesa tu herejía En este momento Para que regreses Con tus seres amados Que están muy preocupados Por ti Eres tú el hijo de David Vete No me dejas más alternativa Que entregarte de nuevo A la guardia de Pilatos ¡Pilatos! ¡Oh, Pilatos! ¿Qué pasa? Pilatos Tuve un sueño horrible Espantoso Te ruego Te suplico Por el bien de tus hijos No vayas a condenar A ese hombre ¿Qué tanto soñaste? Vi que el cielo Se oscurecía Y la tierra temblaba Un águila Atacaba a una oveja Indefensa Sucederán cosas terribles Y tus seres Pilatos No salgas No salgas Él es el Mesías El Sanedrín Te lo ha regresado Oh, no Vete con los niños Querida Claudia Traigan al prisionero ¿Qué esperas? Acércate un poco más ¿Eres tú el rey de los judíos? Tu gente Tu propia gente Te ha traído ante mí ¿Qué hiciste? ¿No lo niegas? Entonces Y eres el rey De los judíos Vos decís Que soy un rey Yo nací Con el fin De dar testimonio A la verdad ¿Ah, sí? ¿Cuál es la verdad? La verdad Es que vino De Galilea Incitando la rebelión Entonces Yo declaro A este hombre Culpable de traición En contra de Roma Y por ello Será castigado Yo no tomé Mi decisión Sin antes Hablado con él Él no se defendió Y ahora Debo decidir De acuerdo Con la ley Cual deberá ser Su pena Ahora Pueden regresarlo A su celda Ve a descansar ¿Dijo algo En su defensa? No Todavía no ¿Pero por qué Está tan preocupado? Cualquiera diría Que nunca ha dictado Una sentencia De muerte Las otras veces Todo estaba claro El crimen El castigo Que había que dar Mi convicción Personal Y esta vez No No entiendo Lo que pasa Un simple juicio Y atañe Sin embargo A Roma Palestina Y a la conciencia De la humanidad Uno de ustedes Me traicionará Uno de ustedes Me traicionará Uno de ustedes Me traicionará No 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 he tenido Más alternativa Que declarar Culpable A este hombre Se ha revelado Contra su pueblo Y contra todo El imperio romano Y para los crímenes De los cuales Es culpable La ley Determina Solo un castigo Y tal castigo Es la pena De muerte Y como es un rey Que porte Una corona Él es de nuestra fe Deja que nosotros Lo juzgamos Nosotros Nosotros lo juzgaremos ¿Por qué se comportan así? Yo solo he decidido La suerte De un hombre Nadie lo ha defendido Y no puedo liberar A alguien Que ha sido hallado Culpable ¿Están entonces De acuerdo En que la sentencia De Jesús De Nazaret Es justa Dado que es culpable De traición? Así como Justa es la sentencia De Barrabás Un delincuente Que robó Y quemó Sus hogares ¿Por qué no están De acuerdo? ¿No es justa Mi decisión En contra del Nazareno? Te hará justicia Eso lo prometo Trata de comprender Claudia Tengo mis obligaciones Debo hacer valer la ley Si él dijera Un par de palabras En defensa propia Tal vez yo pudiera Dejarlo libre Deja que el Sanitrín Decida su suerte Y que nuestro pueblo Lo decida Ya he tomado Una decisión Sus crímenes Son contra El Imperio Romano Así que puedo Liberar a Barrabás Mas no a Jesús Los crímenes De Barrabás Fueron en contra De ustedes Así es que Se los puedo entregar Pero Jesús De Nazaret Debe pagar Por lo que ha hecho Oh señor Ampáralo Porque no debe morir Él desea lo mejor Para la nación Y para la humanidad Quiero que vean A este hombre Si es inocente Entonces ¿Por qué no habla? No tengo más remedio Que condenarlo Le daré una última oportunidad De defenderse ¿Por qué no dices nada En tu defensa? ¿Por qué no contestas? Responde ¿Acaso no te das cuenta Que tengo el poder Y la autoridad Para crucificarte O dejarte en libertad? Tráeme el agua Yo, Pilato Soy inocente Por la muerte De este hombre Llévense Recrucifíquenlo Yo me he lavado Las manos La sentencia No escriba Rey de los judíos Solo porque Él dijo Soy rey de los judíos Lo que yo he escrito Escrito está Jesús de Nazaret Rey de los judíos Mudas Iscariote ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigues a ese hongo? No lo amo yo Más que nadie Pero no lo traicionaré Ni tampoco traicionaré Al templo Yo no veo tu alma En esa mano abierta No veo nada Nada más una mano Judas Que pide ayuda Sus ojos No podía soportar Su mirada Yo, Pilato Soy inocente Por la muerte De este hombre Miren mis manos ¿Las ven? Tengo la sangre De un hombre inocente En mis manos Uno de ustedes Me traicionará Uno de ustedes Me traicionará Me traicionará Me traicionará Me traicionará ¡Los de estos�囉! Tengo que ir de un hombre No me traicionará Necessariamente Loermo Tengo que ir Mi Guero Y Tengo que ir S spinach Tengo que ir Tengo que ir 弱 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gláudia! ¡Suscríbete! 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 ¡Gláudia! 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 Marcos, Marcos. Señor, te lo suplico. Desciende y aleja las tinieblas de esta casa. ¿Sabes que yo tengo el poder para decidir si vives o mueres? Y que te puedo dejar libre. El juez de todos los jueces no se encuentra aquí. Y a su infinita misericordia, yo me acojo, no a la tuya. Divino es el juicio y proviene de una esfera más alta. Divino César, porque mío es el reino de los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!